Hay seis listas, pero solo la nuestra se planta ante la impunidad del poder. ¿Viste el fraude en Tucumán que es K-Dano? Sí, el clientelismo, la corrupción, miembro, vudú. ¿Y qué podés esperar? Son todos iguales. Que los diputados y funcionarios políticos sean revocables y cobren como una maestra. Con la lucha y con tu voto, lo vamos a lograr. Del Caño Presidente. Breckman Vice. Lista 137. Frente de Izquierda.